¿Has estado buscando un perfume femenino con olor a icy de cereza? Te tengo una buena noticia, sí existe y es Paris Hilton Dazzle. Este perfume por sus notas frutales y su toque de champaña burbujeante te da la sensación como si estuvieras oliendo un icy de cereza, totalmente idéntico, totalmente juvenil, muy 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 casual, que vale totalmente la pena probar. Pero si quieres saber qué ingredientes tiene, cuánto cuesta, qué tan potente es, cuánto lo debes de utilizar, cada cuándo te tienes que poner y en dónde te tienes que poner, toda esa información te la voy a decir en este mismo video. Quédate hasta el final. Paris Hilton Dazzle es un perfume que salió desde el 2012. La verdad es que no es muy popular, no es muy conocido, pero la verdad es que es un gran perfume y creo que deberías de darle la oportunidad. Frank Boelk es el perfumista que está detrás de esta gran obra maestra. Ha participado con Paris Hilton en la creación de otro perfume y la verdad nada más tiene esos dos con ella, pero la verdad es que bien balanceados y conserva la esencia que a Paris Hilton le gusta, lo que es el toque de champaña, fiesta, juventud, todo muy casual y todo muy 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 elegante. La botella, aunque está muy simple o muy sencilla, la verdad es que está un poco curiosa, está un poco coqueta, asemeja a un diamante o algo que pudieras encontrar en su arosque, esos cortes de brillante que tiene alrededor de la botella. La verdad es que bastante elegante, bastante chic, bastante ad hoc de lo que Paris Hilton suele hacer y bastante juvenil y bastante llamativo. En cuanto a ingredientes, lo primero que vas a notar es la cereza y un burbujeante olor a champaña, que es lo que te da exactamente el olor a icy de cereza. Los siguientes ingredientes que vas a notar es la manzana y el durazno, son la capa frutal que van de salida de este perfume y son lo más notable de ella. Tiene unos muy sutiles pero muy femeninos olores florales de violeta y orquídea y eso es básicamente todo el componente del perfume. Tiene más ingredientes pero esos ya se empiezan a notar hasta el secado, un ligero toque de vainilla, almizcle y un toque de patchouli pero la verdad están muy apagados para no hacer este perfume muy formal o muy maduro pero están muy abajo nada más para darle un poco de consistencia, un poco de fuerza pero la verdad es que se notan muy hasta el final del secado. En mis recomendaciones de uso, yo recomiendo este perfume totalmente para gente joven, menor a 25 años, ya que es un perfume muy muy juvenil. Entre más dulce, normalmente evoca la juventud, evoca mucha casualidad y mucha informalidad. Obviamente si tienes más de 26 años no es una restricción que no lo puedas utilizar pero obviamente tiene que ser utilizado para ocasiones muy casuales, muy del día a día, muy de momentos relajados y despreocupados, ya que por este tipo de aroma muy juvenil pues no vas a proyectar alguna formalidad ni te lo recomiendo para una junta de trabajo ni nada que requiera un código de etiqueta más elevado. Su potencia es moderada por lo que recomiendo utilizar 5 disparos en lugares cerrados o 7 en lugares abiertos. Igual puedes agregar 2 disparos más si es que quieres llamar un poco más la atención porque este perfume no es muy invasivo, entonces si lo sobreatomizas no vas a ser desagradable ni te van a alejar. Pero bueno, vamos a la sección que más importa que es los puntajes. Realmente qué tan bueno es este perfume. El primero es el puntaje del olor. En esta parte le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles porque es un olor bastante rico, bastante llamativo, bastante seductor pero la verdad es que también está muy empalagoso, muy juvenil entonces sí es fácil degustar pero también es fácil de empalagar. Entonces también tiene sus pros y sus contras. En la parte de la estela o en la distancia en la que te pueden percibir también está muy moderada, tiene alrededor entre 3 o 4 metros de distancia donde te van a poder percibir, por lo tanto le vamos a dar 3 marfumitos de los 5 disponibles. En la duración le vamos a dar 3 marfumitos de los 5 disponibles porque también es un perfume que no tiende a durar mucho, dura alrededor de 4 horas pero la verdad es bastante bueno considerando este tipo de duraciones que van a menos de 2 horas, la verdad es que este 4 horas de duración la verdad es que es algo bastante decente. En la capacidad de halagos también le vamos a dar 4 marfumitos de los 5 disponibles ya que creo que es un perfume que sí llama la atención y sí te lo van a estar chuleando mucho pero al ser un perfume muy juvenil entre más grandes sean las personas que te estén oliendo pues menos gustoso van a ser. Entre más jóvenes te van a decir que qué rico perfume y entre más grandes van a pensar que tu perfume es muy empalagoso. Puntaje final, 14 marfumitos de los 20 disponibles lo que le hace un perfume bueno, no es nada sobresaliente y obviamente es algo muy casual y algo que puedes utilizar en el día a día pero por este puntaje la verdad es que creo que está bastante bien. En cuanto al precio, el precio no es muy elevado la verdad es que es un perfume muy económico obviamente dirigido para gente joven y lo vas a poder conseguir alrededor de unos 25 dólares. Conclusión, si eres una chica joven que le gusta lo casual, que le gusta lo fino que le gustan las salidas, llamativas, etc. la verdad es que totalmente te lo recomiendo esos toques a champaña te van a dar un estilo y una clase muy juvenil pero obviamente un juvenil como Paris Hilton un juvenil con clase y que sin duda a chicos de tu edad les va a llamar muchísimo la atención. Si tienes un poco más de 26 años la verdad es que también lo puedes utilizar obviamente será un perfume súper informal súper casual, súper del día a día porque proyecta un poco de toques infantiles que a lo mejor no sea la imagen que tú quieras proyectar. Pero si lo que tú estás buscando es algo sensual más maduro, de más clase, de mayor porte y de mayor edad Black Opium de Yves Salogans es tu mejor opción. Te dejo aquí una tarjetita donde puedes ver la reseña que le he hecho a este gran, gran, gran perfume. Inclusive ganó el top de perfumes femeninos ligadores de todo el 2021. Cuéntame qué te parece este perfume ¿Ya habías escuchado de él? ¿Qué tanto te gustaría oler un Icy en alguien? Déjame en los comentarios todas tus opiniones siempre estoy contestando y siempre estoy interactuando contigo. Recuerda que si no estás suscrito te estás perdiendo de mucha, mucha información valiosa tops, concursos, reseñas, tips, de todo aquí te estamos compartiendo de la perfumería así que suscríbete aquí te dejo el botón para que lo hagas ya y también te voy a dejar un gran vídeo que seguramente te va a gustar necesitas ver este vídeo muchas gracias marfumeros y nos vemos para el siguiente vídeo Bye